Gracias a nuestro Señor por todas las bendiciones que nos dan, desde la comida, paz y sustento hasta las medicinas que gracias a Dios tenemos, los que estamos enfermos, ¿verdad? Y pues también por todas las oraciones que los demás compañeros hacen por nosotros, los más necesitados. Y también quiero pedir por mis hijos, por Miriam, Alex y Manuel Franco y sus esposas, sus niños y por mis hermanos, a todos y cada uno de mis familiares. Que Diosito los siga protegiendo a todos de este virus y que a los enfermos les dé, si es para su bien, su salud y pues por las benditas almas del purgatorio, especialmente por el papá de Rocío. Y por todas las necesidades que las personas que tengan más necesidad de esta oración, de la señora que tiene a su nietecito enfermo también. Yo pienso mucho en ella, en ese niño y también le pido por él, por Cristo, por su mamá y por todas las mamás que tienen niños enfermitos. Jesús, en vos confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Eso no se va a necesitar porque él está trabajando mucho y se está ayudando él mismo para, para seguir adelante. A seguir pidiendo por, por las benditas almas del purgatorio, en especial por, por el papá de Rocío Romo y el, el papá de mi cuñada. El señor José de Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta tarde quiero poner, quiero dar gracias primero a Dios por este nuevo día que nos regala. Gracias por mi familia. Bueno, también pongo en sus manos a mi mamá, a la señora Blanquita y su nieto Rafael, Oscar Rafael. En las manos de Dios para que él sea el que lo sane de su enfermedad, si así es su santa voluntad. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Bienvenidos a cada uno de ustedes, pues en este momento no puedo mirar quién se está conectando, pero bienvenidos a cada uno de ustedes. Si tienen alguna otra petición o agradecimiento de que pues bendito Dios nos ha dado este comienzo de semana y este día y pues seguir orando unos por otros. Leti, si gustas, te leo la lista de quién está ahorita, hasta ahorita. Sí, pues dale la bienvenida, ya casi llego. Buenas tardes. Claro que sí, pues le vamos a dar la bienvenida a todas las personas que están conectadas con el señor Víctor. Gracias a Ana Laura, a Ana María, a señor Bernardo Camacho, a Chayo Muñoz, a Evaristo, a la señora Lenita, a Mireira, y a Auralia Esparza. Bienvenidos todos. Gracias. Gracias, Rocío, y gracias a cada uno de ustedes. Gracias por esa perseverancia, por esa perseverancia que a pesar que anden en sus trabajos donde quiera que estén o que tengan que recoger a sus hijos, siempre tratan de unirse, de conectarse, de estar en oración. Para mí es algo bien hermoso y me da mucha alegría que, pues a pesar de obstáculos que hay en su vida, tristezas, desilusiones a veces, ustedes siguen perseverando. Para mí es algo bien hermoso, me imagino, pues para nuestro señor, pues más hermoso que son fieles. Están siendo fieles en la oración, están siendo fieles sobre todo en esa oración de intercesión que, pues a veces se hacen a un lado sus preocupaciones para pedir por alguien más. Para mí eso también significa muchísimo que a veces dejan a un lado esas tristezas o preocupaciones que tengan y prefieren pedir por alguien más. Eso es ser una persona con un gran corazón, ser esos misioneros que, pues, el señor sin duda está preparando. Cada quien tiene su misión. El señor les va a ir revelando durante todos estos días o en este caminar cuál es la misión de cada uno de ustedes. Porque ahorita estamos aquí todos caminando. El día de mañana no sabemos quién va a seguir en esta oración, si va a seguir este grupo. Nosotros no sabemos, pero lo que sí tenemos que tener consciente en nuestra mente, en nuestro corazón, es seguir orando unos por otros. Si están en este grupo, pues seguir orando por ellos. Porque, pues, hay muchas personas que han venido, se han ido. Y así es la vida. Hay personas que vas conociendo en el camino. Al rato ya no las miras. Así es la vida. Entonces, pues, hay que seguir pidiendo, intercediendo. Porque, pues, este grupo para mí es un grupo de intercesión. Que están orando unos por otros, pero especialmente por todas esas necesidades de, pues, como familia que estamos pasando. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y no sé si alguien más tenga alguna petición o un agradecimiento. Bueno, ya hoy también estoy, gracias a Dios, ya llegué aquí al cenáculo. Pues, para que Santa Faustina nos acompañe en nuestra oración y nos dé ese amor de oración. Ese amor de ser fieles en cada instante. Que no es fácil. No es fácil, pero, pues, para Dios nada es imposible. Para nosotros, a veces se nos hace imposible todo. Se nos cierra el mundo, como dicen. Pero para Dios nada es imposible. Entonces pedir esa gracia a Dios para que nos ayude a mantenernos fieles hasta el último aliento de nuestra vida. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Oralia, ¿tienes alguna petición? Sí, Leti, buenas tardes a todos. Quería pedir y poner en las manos del señor a Fernando Vázquez, que fue privado de su libertad y no sabemos, no sabe su familia nada de ellos. Para que la mamita María lo cubra con su manto, el señor lo esconde en sus llagas y pueda transformar esos corazones de esas personas. Señor, escucha nuestra oración. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Bueno, pues, esta tarde también quiero ofrecer este rezo a la coronilla por un tío de mi esposo que falleció hoy esta mañana. La mamita María que interesa por él y que, pues, descanse en paz. Jesús, en ti confío. Pues, nos vamos preparando para este momento de oración y agradecimiento a nuestro señor Jesucristo que nos acompañe, nos guíe, nos instruya. Y nos dirija en qué dirección debemos de ir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu de verdad y de luz. Vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu soplo disipe las tinieblas. Que las buenas obras se multipliquen a tu luz. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de amor y de misericordia. Que enfundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia afirma en mi alma el bien, dándole la fuerza irresistible, la perseverancia. Ven, oh Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de paz y alegría. Que confortas mi corazón sediento. Y lo viertes en la fuente viva del amor de Dios. Y lo haces impávido para las batallas. Ven, oh Espíritu de Dios. Huespe amadísimo de mi alma. Por mi parte, deseo ser fiel a ti. Tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios que penetre mi ser en su totalidad. Y me das a conocer tu vida divina, Trina. Y me confías los secretos de tu esencia divina. Y unida a ti, de este modo, viviré por la eternidad. Amén. También pedimos a nuestra Madre, Madre de la Misericordia, que nos acompañe. Que nos abrigue con ese manto bendito que abrigó a nuestro Señor Jesucristo. Y también pedimos a San José que nos acompañe. Oh María, Madre y Señora mía, te ofrezco mi alma, mi cuerpo, mi vida y mi muerte. Y todo lo que vendrá después de ella. Pongo todo en tus manos, oh mi madre. Cubre mi alma con tu manto virginal. Concédeme la gracia de la pureza del corazón, alma y cuerpo. Con tu poder defiéndeme de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia, bajo una máscara de virtud. Oh espléndida Azucena, tú eres mi refugio, oh mi madre mía. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento, pues vamos a hacer las peticiones. Nos las va a hacer el Señor Víctor. Sí, aquí estamos ya listos. Mi querido Señor Jesús, aquí estamos, Señor, ante tu presencia. Hemos venido, Señor, para suplicarte tu infinita misericordia. Ante todo, Señor, te pedimos misericordia para estos, para todos estos hermanos que en este momento, en algún lugar del mundo están partiendo de este cuerpo físico. Para su familia, Señor, rogamos misericordia para cada uno de ellos. Te pedimos misericordia, Señor, por todas esas calmas que se encuentran ahí en el purgatorio. Ten misericordia que es Cristo. Te pedimos misericordia, Señor, por su santidad del Papa Francisco, por el Papa Emérito Benedicto XVI, por todo el clero, Señor, en tu iglesia. Te pedimos misericordia, Señor, por todos los matrimonios, los matrimonios en crisis, por todos los hermanos y hermanas que están en conflicto, por todas las familias, Señor, necesitan, Señor, de tu misericordia. Te pedimos misericordia, Señor, por todas esas intenciones y peticiones que en este momento, Señor, que te están entregando. Ten misericordia, Jesús. Te pedimos misericordia, Señor, por todas y cada uno de nosotros que estamos aquí, en esta familia, en este grupo, por todas nuestras intenciones. Te pedimos misericordia, Señor, por todos los padres confesores, por todos aquellos, Señor, que tienen miedo. Ten misericordia, Jesús. También te pedimos misericordia, Señor, por todos aquellos, aquellos hermanos que son bienhechores de esta Fundación Virgen de Guadalupe, por todas las familias. Ten misericordia, Jesús. Por todas aquellas intenciones que están en nuestro corazón, que nos han olvidado, tú ya las conoces, Jesús. Derrama misericordia, Jesús. Gracias, Jesús. Porque tú siempre nos escuchas. Gracias, Jesús. Por la paciencia que nos tienes a cada uno de nosotros, comentando por mí. Gracias por tu amor. Gracias por tu infinita misericordia. Amén. Amén. En el día de hoy estamos en el segundo día de la novena de Santa Faustina. Y dice. Paso cada momento libre a los pies de Dios escondido. Él es mi maestro. Le pregunto por todo. Con él hablo de todo. De ahí saco fuerzas y luz. Ahí aprendo todo. De ahí me llegan las luces sobre el modo de comportarme con el prójimo. Desde el momento en que salía del noviciado, me encerré en el tabernáculo con Jesús, mi maestro. Él mismo me atrajo a este fuego de amor vivo alrededor del cual se concentra todo. En el diario 7.4. Y de la Biblia, Salmo 18, el 1 y el 2 versículo, dice. Tú, Señor, eres mi fuerza. Yo te amo. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios. La roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Amén. Les ponemos todas las intenciones, dándole gracias a Dios por este día. Y comenzamos este rezo de la coronilla por todas las familias del mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida insondable, misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de carrería. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que los ofenden. No los dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilata. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como proposición de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y de nosotros entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Santo Dios, santo fuerza, santo inmortal, piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, piedad de nosotros y del mundo entero. En el día de hoy, vamos a estar durante esta novena, vamos a estar meditando las letanías de Santa Faustina y los que tienen diario en el 949, ahí están las letanías. Gracias. Misericordia divina que brota del seno del Padre, en ti confío. En ti confío. Perdón, se me olvidó decirles que tenemos, vamos a estar contestando Jesús en ti confío. Perdón. Misericordia divina, supremo atributo de Dios. En ti confío. Misericordia divina, misterio incomprensible. En ti confío. Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad. En ti confío. Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico. En ti confío. Misericordia divina, de donde brotan toda vida y felicidad. En ti confío. En ti confío. Misericordia divina, más sublime que los cielos. En ti confío. En ti confío. Misericordia divina, que abarca todo el universo. En ti confío. Misericordia divina, que baja al mundo en la persona del verbo encarnado. En ti confío. Misericordia divina, que emanó de la herida abierta del corazón de Jesús. Misericordia divina, encerrada en el corazón de Jesús, para nosotros y especialmente para los pecadores. En ti confío. Misericordia divina, impenetrable en la institución de la Sagrada Hostia. Misericordia divina, en la institución de la Santa Iglesia. En ti confío. Misericordia divina, en el sacramento del santo bautismo. En ti confío. Misericordia divina, en nuestra justificación por Jesucristo. En ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña durante toda la vida. En ti confío. Misericordia divina, que nos abrace especialmente a la hora de la muerte. En ti confío. Misericordia divina, que nos otorga la vida inmortal. En ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida. En ti confío. Misericordia divina, que nos protege del fuego infernal. En ti confío. Misericordia divina, en la conversión de los pecadores empedernidos. Misericordia divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos. En ti confío. Misericordia divina, insondable en todos los misterios de Dios. En ti confío. Misericordia divina, que nos rescata de toda miseria. En ti confío. Misericordia divina, fuente de nuestra felicidad y deleite. En ti confío. Misericordia divina, que de la nada nos llamó a la existencia. En ti confío. Misericordia divina, que abarca todas las obras de sus manos. En ti confío. Misericordia divina, corona de todas las obras de Dios. En ti confío. Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos. En ti confío. Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados. En ti confío. Misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas. Misericordia divina, remanso de corazones. Misericordia divina, remanso de corazones. Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas. Misericordia divina, que infunde esperanza, perdida ya toda esperanza. Misericordia. 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 Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita, y el tesoro de compasión inagotable, Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. María, Madre de la Misericordia, juega con nosotros y con el mundo entero. San José, esposo de María, juega con nosotros y con el mundo entero. Santa Faustina, juega con nosotros y con el mundo entero. Santo Papa Juan Pablo II, juega con nosotros y con el mundo entero. San Vicente de Paúl, juega con nosotros y con el mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes. En esta novena, pues vamos a estar meditando sobre la vida de Santa Faustina. Hoy vamos a meditar sobre cuando Santa Faustina ingresó al convento, cuál fue, en qué momento fue ese llamado. Ayer meditábamos desde, les voy a dar un resumen chiquito, desde que ella estaba en el vientre de su madre, lo cual su mamá cuando estaba embarazada de Santa Faustina, ella oró mucho por Santa Faustina. Y cuando nació Santa Faustina, el 25 de agosto de 1905, la mamá de Santa Faustina dijo que ella había bendecido su vientre. Y el nombre de pila de Santa Faustina es Elena Cahuasca. Entonces, pues se llamaba Elena, lo cual cuando ella ingresó al convento fue cuando eligió este nombre de Santa Faustina. Y también desde los tres y cuatro años ya tenía visiones sobrenaturales. Una vez le había dicho a su mamá que ella miró a la Santísima Virgen, pero pues su mamá le decía que se olvidara de esas cosas. No, no le creían, pues estaba chiquita, tenía más de tres a cuatro años, que apenas pues empiezan a hablar los niños. Entonces, pues no, la mamá creyó, pues no le hizo caso porque estaba chiquita. Y pues durante ella iba creciendo, ella también tenía ya que se despertaba todas las noches a rezar. Y pues la mamá le decía, duérmete, duérmete, ¿por qué estás rezando? A veces se levantaba, no sé qué horas serían. Y ella le decía a su mamá, mamá, es que los ángeles me despiertan continuamente para que yo me ponga a rezar. Entonces, como Santa Faustina era bien obediente, a pesar que era de noche, que todos estaban durmiendo, ella era bien obediente, que los ángeles las despertaban, le decía que orara. Ella era bien obediente, se levantaba y estaba rezando. Y su mamá decía, pues duérmete. Y ella no, ella decía que porque los ángeles la despertaban para, pues para rezar. Y también pues su encuentro con nuestro Señor Jesucristo fue cuando, pues cuando ella hizo su primera comunión, es cuando ella sintió más ese llamado a la vida religiosa, cuando ella hizo su primera comunión, lo cual, pues ella estaba feliz, aunque no la vieron, no lo acompañaron su familia, estaba feliz. Una niña le preguntó, ¿por qué estás solita? ¿Por qué vas sola a tu casa? Y Santa Faustina decía, no estoy sola, Jesús está conmigo. También, pues estas niñas, a las otras le preguntaban, ¿tú por qué estás feliz? Y las niñas decían, oh, pues por mi vestido. Porque ellas estaban felices porque dan sus vestidos bien hermosos. Entonces, era lo que es triste que, es triste que a veces nosotros nos preocupamos más por lo que llevamos puesto, que se mire bonito, que esté hermoso, más no nos preocupamos por el sacramento que es de la comunión, de la confirmación o del matrimonio. Ahí nos estamos preocupando a veces más por la fiesta, el vestido que sea el más hermoso, pero no nos estamos preocupando por el sacramento y a quién vamos a recibir. Y qué bendición tan grande vamos a recibir en el matrimonio o en la confirmación o en la comunión, que es cuando recibimos a nuestro Señor que viene a nuestra vida. Y también, pues Santa Faustina le volvió a decir a la niña. La niña le volvió a preguntar, ¿por qué estás tan feliz? Porque yo creo que era una felicidad tan grande que Santa Faustina reflejaba, a pesar que sus padres, no sé el motivo, que no la pudieron acompañar. Quizás porque, pues, eran una familia muy pobre. Y, pues, su papá trabajaba mucho, su mamá, pues, cuidara a todos los niños. Eran diez niños que tenía, entonces a lo mejor se le complicó a ir con Santa Faustina. Santa Faustina fue, pero yo sé, yo siento que, pues, ella no se sintió sola, sintió esa presencia de Dios, la presencia de nuestra Virgencita, porque, pues, desde muy chiquita nuestra Virgen le revelaba a veces visiones y le acompañaba. Entonces, pues, Santa Faustina, ella, cuando la niña le volvió a preguntar, ¿por qué estás tan contenta? Dice, porque tengo, porque tengo a Jesús en mi corazón. Esto todo lo pueden encontrar en el manual de formación para cenáculos. Ahí está escrito en la página 57, donde dice la vida de Santa Faustina. Entonces, ahí nos dice desde su nacimiento, desde su nacimiento y su, cuando recibió su primera comunión. Pues, hoy vamos a meditar sobre cuándo fue el llamado a la vida religiosa. Dice Santa Faustina, desde los siete años sentí a la suprema llamada a Dios, la gracia de la vocación a la vida consagrada. A los siete años, por primera vez, oí la voz de Dios en mi alma, es decir, la invitación a una vida más perfecta. Sin embargo, no siempre obedecí la voz de la gracia. No encontré a nadie que me aclarara esas cosas. Pues, miramos al principio a su mamá cuando le decía, esto me despiertan los ángeles para rezar. Que le decía a la mamá, olvídate de eso y mejor duérmete. Entonces, pues, no había a Santa Faustina quien le ayudara en esto. Entonces, Santa Faustina nos vuelve a decir, él, cuando tenía dieciocho años de mi vida, insistí, pedido a mis padres el permiso para entrar al convento. Una categoría negativa de los padres. Después de esa negativa, me entregué a las vanidades de la vida, sin hacer caso alguno a la voz de la gracia. Aunque mi alma en nada encontraba satisfacción, las continuas llamadas de la gracia eran para mí un gran tormento. Sin embargo, intenté apagarlas con distracciones. Evitaba a Dios dentro de mí. Y con toda mi alma me inclinaba hacia las criaturas. Pero la gracia divina venció en mi alma. Una vez, junto con mi hermana, con mis hermanas, fuimos a un baile. Cuando todos se divertían mucho, mi alma sufría tormentos interiores. En el momento en que empecé a bailar, de repente vi a Jesús a mí, junto a mí, a Jesús martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, diciéndome estas palabras. El Señor le dice a Santa Faustina, ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? Santa Faustina nos dice, En aquel momento dejaron de sonar los alegres tonos de la música. Desapareció de mí los ojos, de mí los ojos, la compañía que me acompañaba. Nos quedamos Jesús y yo. Me senté junto a mi querida hermana, disimulando lo que ocurría en mi alma, con un dolor de cabeza. Un momento después, abandoné discretamente a la compañía y a mi hermana. Y fui a la catedral de San Estasnio. Estaba anocheciendo. Había poca gente en la catedral. Sin hacer caso a lo que pensaba alrededor, me postré en cruz delante del Santísimo Sacramento. Y pedí al Señor que Cedinara hacerme conocer lo que había de hacer en adelante. Entonces, oí estas palabras. El Señor le dice a Santa Faustina, Ve, inmediatamente a Basovia. Ahí entrarás en un convento. Santa Faustina nos dice, Me levanté de la oración. Fui a casa. Solucioné las cosas necesarias. Como no pude, le confesé a mi hermana lo que había ocurrido en mi alma. Le dije que me despidiera de mis padres y que con un solo vestido, sin nada más, llegué a Varsovia. Cuando bajé del tren y vi que cada uno, se fue por su camino, me entró miedo. ¿Qué hacer? ¿A dónde dirigirme? ¿A dónde dirigirme? Si no conocí a nadie. Y dije a la Madre de Dios, María, María, dirige, dirígeme y guíame. Inmediatamente oí en el alma estas palabras. Que saliera de la ciudad a una aldea, donde pasaría una noche tranquila. Y así lo hice. Encontré todo tal como la Madre de Dios me había dicho. Al día siguiente, a la primera hora, regresé a la ciudad y entré en la primera iglesia que encontré y empecé a rezar para que siguiera revelándose en mí la voluntad de Dios. Las santas misas seguían una tras otra. Durante una, oí estas palabras. El Señor le dice a Santa Faustina, ve a hablar con este sacerdote y dile todo. Él te dirá lo que debes de hacer en adelante. Santa Faustina nos dice, Terminada la santa misa, fui a la sacristía. Conté todo lo que había ocurrido en mi alma y pedí que me indicara en qué convento debía estar. Al principio, el sacerdote se sorprendió, pero me recomendó confiar mucho en Dios. Dios lo arreglaría. Entre tanto, yo te mandaré, dijo el sacerdote, a casa de una señora piadosa, donde tendrás alojamiento hasta que entres en un convento. Cuando me presenté en casa de la señora, me recibió con gran amabilidad. Empecé a buscar un convento, pero donde llamaba, me despedían. El dolor traspasó mi corazón y dije al Señor Jesús, ayúdame, no me dejes sola. Por fin, llamé a nuestra puerta. Cuando salió al encuentro la Madre Superiora, la actual Madre General, Micaela, tras una breve conversación, me ordenó ir al dueño de la casa y preguntarle si me recibía. Enseguida, comprendí que debía preguntarle al Señor Jesús. Muy feliz, fui a la capilla y pregunté a Jesús, dueño de esta casa, ¿me recibes? Una de las hermanas de esta casa me ha dicho que te pregunte. Enseguida oí esta voz. El Señor le dice a Santa Faustina, te recibo, estás en mi corazón. Santa Faustina nos dice, cuando regresé de la capilla, la Madre Superiora primero me preguntó, pues bien, ¿te ha recibido el Señor? Contesté, que sí, si el Señor te ha recibido, yo también te recibo. Tal fue mi ingreso, sin embargo, para varias razones, más de un año tuve que estar en el mundo en casa de esta señora piadosa, pero no volví a mi casa. En aquella época, tuve que luchar contra muchas dificultades, sin embargo, Dios no me escatimaba, su gracia, mi añoranza de Dios se hacía cada vez más grande. Esta señora, aunque muy piadosa, no comprendía la felicidad del que da la vida consagrada. En su bondad, empezó a proyectarme otros planes de vida, pero yo sentía que tenía un corazón tan grande que nada podía llenarlo. Entonces, me dirigí a Dios con toda mi alma sedienta de Él y eso fue durante la octava de Corpus Christi. Dios llenó mi alma con una luz interior para que los conocimientos más profundos, como Él, bien y la belleza, supremos. Comprendí cuánto Dios me amaba, ese eterno su amor hacia mí. Eso fue durante la víspera, con las palabras sencillas que brotaron del corazón, hice a Dios el voto de castidad perpetua. A partir de aquel momento sentí una mayor intimidad con Dios, mi esposo. En aquel momento hice una celdita en mi corazón donde siempre me encontraba con Jesús. Por fin, llegó el momento cuando se abrió para mí la puerta del convento. Eso fue el primero de agosto al anochecer en vísperas de la fiesta de la madre de Dios de los ángeles. Me sentía sumamente feliz. Me pareció que entré en la vida del paraíso. De mi corazón brotó solo una oración, la de acción de gracias. Ya mañana si Dios da licencia pues vamos a ir meditando. Ya ayer meditamos de esa vida de Santa Faustina que estaba pequeñita, ahora de Santa Faustina cuando ya es una adolescente que tiene estas tentaciones pero ella es obediente en el llamado de nuestro Señor Jesucristo y pues también aquí vemos que ella busca esa ayuda a nuestra madre de Dios que le dice ¿a dónde ir? Ayúdame. Y nuestra madre pues le dice a dónde se tenga que dirigir. Entonces pues vamos a ir meditando sobre esta vida, esta vida tan hermosa de esta santa, de Santa Faustina que se entregó totalmente a este amor de Dios que fue obediente que pues a pesar que tuvo que esperar un año que no la aceptaron en el convento ella siguió perseverando, siguió confiando en el Señor y pues aquí nos dice que pues llegó ese momento en que se le abrieron las puertas de el convento donde ella pudo entrar. Así yo siento que también pues en nuestra vida va a llegar el momento en que se van a abrir esas puertas para llegar a este encuentro con nuestro Señor Jesucristo hacia la eternidad y pues para terminar y y pedirle a nuestro Señor Jesucristo y a Santa Faustina que pues nos ayude a tener ese amor como ella lo tuvo a ser obediente ser fiel sobre todo ser fiel en la oración ser fiel en la confianza y ser fiel a nuestro Señor Jesucristo y pues pedir esa intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a hacer la oración de de oración para suplicar la intercesión de Santa Faustina como apóstol de la Divina Misericordia. En el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Santa Faustina Tú nos dijiste que tu misión continuaría después de tu muerte y que no te olvidarías de nosotros. Además, nuestro Señor te otorgó un gran privilegio al decirte distribuye gracias como quieras a quien quieras y cuando quieras. Confiando en esto, te pido tu intercesión para obtener la gracia que necesito especialmente en este momento ponemos esa intervención que es nuestro corazón. ayúdame sobre todo a confiar en Jesús como tú confiaste en Él y así glorificar su misericordia en cada momento de mi vida. Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén de verdad para mí siento que Dios nos ha consentido tanto que nos quiere como dicen nos tiene bien chiflados como el Señor no sé cómo expresarme pero al tener esta reliquia aquí en este cenáculo y que pues nos está acompañando a todos no solamente este cenáculo sino a cada uno de ustedes entonces pues para mí realmente es una gran maravilloso regalo de que esta reliquia esté acompañando a todo este grupo a cada la familia cada uno de nosotros esta reliquia es de un dedito el más pequeño es un pedacito de hueso yo le decía a la señora Inés que es la líder de aquí del cenáculo le decía pues yo no sé si es de la mano derecha si es de la mano de izquierda o es de la mano donde pues Santa Faustina escribía yo no lo sé solo Dios lo sabe pero confiando en que pues ella nos está acompañando ella nos tequeando y ella nos sigue y sigue intercediendo con nosotros para tener ese amor que ella tuvo porque ella fue una persona entregada enamorada de nuestro Señor de nuestro Señor Jesucristo ella fue fiel fue obediente a pesar de que pasó por muchísimas cosas ella siguió siempre fiel cuando a ella le pasaban cosas ella siempre decía bendito sea Señor si me está pasando y esto y esto bendito sea Señor ella siempre daba gracias por cosas buenas o malas que le pasaban ella siempre le decía bendito sea Señor pues durante toda esta esta novena vamos a ir meditando sobre esta vida de esta santa de Santa Faustina Santa Faustina ruega por nosotros y por todas las familias de los 365 días amén no sé si alguien quiera compartir algo tenga alguna pregunta Gloria lety Gloria está teniendo problemas con la con el internet y la está sacando mucho no está ahorita conectada ok pues muchas gracias y pues aprovechando este momento esto fue muy rápido apenas organizaron ayer de que vamos a tener un retiro aquí y se llama confiar en la misericordia si gustan venir sería de una a cuatro de la tarde va a estar el santísimo expuesto en la primera primera hora va a ser la identidad quien quien soy yo para Jesús quien es Jesús para mí la segunda hora las dos de la tarde sería entregar a Dios el momento de mi concepción es el momento de la escucha y si pueden los que vayan a venir traigan su almohada es lo que están pidiendo porque va a ser un momento muy agradable y a las tres pues sería el rezo de la coronilla ojalá puedan venir los que gusten venir aquí al cenáculo a este mini retiro que se llama confiar en su misericordia si les gusta venir pues bienvenidos y pues traen su almohada cuando va a ser el sábado el sábado el sábado dos de octubre de una a cuatro de la tarde lety es hasta allá donde fuimos la otra vez en el silencio es el mismo en el mismo en el mismo lugar también va a ser como un retiro de mucha meditación de contemplación y pues nos con el santísimo entonces los que gusten venir es este sábado si fue que se planeó apenas pero todos son bienvenidos mil disculpas que pues apenas se planeó pero pues que dice confiar en su misericordia el señor sabe por qué así que pues los que gusten venir ese día para que lleguen antes de la una todos son bienvenidos si necesitan más información pues voy a compartir la dirección también está bien muchas gracias gracias a ustedes pues si no tienen algo más pues nos vamos a ir preparando para el santo rosario o no sé si quieran comentar algo alguien de todo eso que leímos que fue lo que le llamó la atención lo más impresionante es cuando se le aparece Jesús verdad este con sus heridas y con todo y eso es lo que la convenció más a ella verdad si maravillosa ella de ahí ya ella ya no ya no ya no pensó en no seguirlo ni nada está hermoso esto me hicieron una pregunta que si esta santa es este cuando era la guerra mundial pero no verdad esta es una de las santas más contemporáneas no no he leído muy creo voy a investigar eso pero ella rezó porque se iba a hacer una guerra ella rezó muchísimo y después que ella murió se provocó esa guerra entonces fue antes de la guerra no supe contestar porque no he leído bien a bien el diario lo tengo por mucho tiempo pero yo pensé que era más joven ella que era de más para acá pero entonces no es más atrás voy a tener que decir que no sé mejor sí porque es de la a santa faustina la conoció san juan pablo segundo la conoce san juan san padre pío también de cinturina conocieron a santa faustina cuando se hizo la guerra la guerra en europa santa faustina ya era en sus últimos tiempos en este mundo entonces dios también le reveló en uno en uno de los en uno de los en el diario no recuerdo qué numeral también le dijo ora 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 mucho por polonia porque polonia porque polonia está maldecida está maldita pero si tú tiene que convertirse por polonia por si tú oras por polonia porque si tú te es necesario que tú oras por polonia porque de polonia saldrá la chispa que encendrá el mundo para mi segunda venida la divina misericordia por eso Jesús en este tiempo en la en la guerra en 1917 por ahí no estoy mal en 1917 en el por ahí en el transcurso de este siglo de esa de esa época 20 se hizo la la guerra por eso también más adelante más adelantito también por eso nuestra madre de pátima también le invitó a los pastorcitos y si nos damos una si nos damos cuenta todos los santos concuerdan todos todos los santos concuerdan ¿por qué? si no hay sufrimiento no hay santificación si no Dios es un momento de Dios decía hoy en la reflexión Santa Faustina ella duró un año para que para que le aprobaran en un convento y si no hay prueba no hay santidad si no si no si no nos calan las hostillas la de la cruz no nos calan los filos de la cruz es que no es de Dios pero sin cambio si nos calan si tenemos pruebas es malos y y y contra caídas es que es de Dios y y pero si nos damos cuenta nosotros todos los santos toda la vida de los santos concuerda hay persecución este a las difamas que son que son que son que son que son que son que inventan no no eso es que es de Dios y y en cambio en cambio si nosotros unimos la vida de los santos todos los santos sufrieron persecución este difamación por parte del del clero que que pasó con Santa Faustina también suscritos de Santa Faustina fue condenado por la iglesia fue condenado por la iglesia pero después cuando se hizo la guerra cuando Hitler todo ese todo ese ciento de Alemania por eso si fue un poquito un poquito antes de la guerra pero también la divina misericordia vino a evitar una guerra más grande entonces si fue antes de la guerra a Santa Faustina en esa época de la guerra cuando Hitler la invasión del marxismo y ahora el marxismo salió con una nueva cara la ONU es el mismo es la misma serpiente con diferente nombre la misma serpiente con diferente nombre entonces en la reflexión de Santa Faustina dice también nos dice Santa Faustina que Dios le dijo tu trabajo no terminará cuando tú cuando tú partes de esta vida va a continuar ¿cómo que va a continuar? con sus discípulos de Santa Faustina va a llevarnos a la fuente de la misericordia por eso dice va a continuar quiere decir que continuemos nosotros ayudando a Santa Faustina a pedir a nuestro señor ¿qué pasa ahorita en México? ¿qué pasa en México? que se aprobó el aborto ¿ustedes creen que Dios está contento? no está contento dice el padre Héctor Ramírez de México ya no somos católicos ya no somos católicos el catolicismo en México ya se desapareció Juan Pablo II dijo México es la esperanza del mundo por eso el demonio está atacando muchísimo a México muchísimo entonces ¿por qué quería el demonio destruir a Polonia en aquel tiempo? y le destruir a Polonia ¿por qué? ese animal sabía que de Polonia saldría la chispa para encender el mundo para la segunda venida entonces nosotros estamos colaborando junto con Santa Faustina su trabajo Santa Faustina entonces nosotros queremos continuar pero no esperemos que va a ser todo bonito acá hermanito acá no 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 hay que ser firmes Santa Faustina también batalló y nos nos invita también nosotros a a a que abracemos el dolor por eso ella escribió eso ya escribió el diario ya para no más que los digamos ajá ok gracias ajá nosotros eso eso quería aclarar de la guerra pero sí sí fue antes de la guerra y en esos tiempos de la guerra ella partió a la casa del padre eso es lo que lo que creo el otro día lo vi también en el diario pero tengo una mente muy muy corta que no se me graba no lo que pasa es que casi no se escuchaba verdad de ella bueno yo no sabía mucho de ella hasta hace poco tiempo es porque no me informaba disculpe que numeral es yo este por algo por algo este el fin de semana estuve mirando ese numeral pero yo doble mi hojita este ya estaba exactamente la estaba buscando ahorita que estaba aquí sentada y este y ahorita usted lo está mencionando entonces algo algo me trae entonces que numeral es gracias cuál numeral de cuál para ti de lo de la guerra de la donde que oraran por Apolonia no lo tengo no recuerdo no recuerdo yo tampoco el numeral pero está está en el en el mil quinientos de ahí para arriba por ahí del mil al mil cuatrocientos por allí no recuerdo bien no no quiero decirles algo que no es no recuerdo el numeral pero está en un número ya elevado del diario no no recuerdo pero está yo lo miré en el en el en el diario de Santa Faustina muchas gracias y hola así que las preguntas que me estaba preguntando yo este muchas gracias muchas gracias Víctor por tu enseñanza me encanta la manera de que tan sencilla y tan completa de traernos la palabra de Dios gracias por todo pues gracias a Dios de repente hace falta mirar un poquito y creo que cuando menos uno acuerda parece que es en el momento exacto pero eso es gracias a Dios pues muchas gracias a cada uno de ustedes pues nos vamos preparando para el Santo Rosario gracias